La Mañana de Juan Domingo Alberto Daneri en el aire de La Mañana de Juan Domingo Escritor, poeta, periodista Un lujo de La Mañana de Juan Domingo Hola Martín Hola Alberto Le hemos pedido a Alberto Porque él trabajó y escribió sobre eso A raíz de la defensa que hizo Cristina De su segundo mandato como presidenta Y que hubo toda una crítica amplia En distintos sectores De que su segundo mandato había sido malo ¿Qué es lo que vos averiguaste Alberto? Bueno, yo lo escribí En alguna nota que incluso vos publicaste Que publicó también en el diario registrado Y realmente la CELAC aquí en el Caribe Y también la derecha Con dos, dos por ejemplo Tomé dos encuestadoras de ellos Que se llaman Expansión y Macro Macro ya sabemos a quién puede pertenecer Todos coinciden en que en esos cuatro años subió el PBI ¿Cuánto subió? El Producto Bruto O sea, lo que genera riqueza del trabajo argentino Claro, claro, obviamente Lo que genera riqueza Y para hacer un poco más Defenderla un poco más Voy a decir que en los cinco últimos años En los cinco últimos años Subió el 10% el PBI Los últimos 10, perdóname Los últimos 10 años No, los últimos 5 años ¿Cinco años de cuándo? Incluyendo 2010 Del 2010 al 2015 Subió 10% el PBI Y los últimos cuatro años Que fue su último mandato Subió el 4% Lo que ocurre es que en el 10% Subió el 6% 4 más 6 da 10% Pero el 4% es importante Porque la gente iba a la televisión Y decía siempre lo mismo Cambiemos, hay que darle dos años Fue un fracaso el último gobierno Y a mí me daba mucha bronca Que incluso los peronistas Que iban a la tele Y a la radio Dijeran, bueno, fue un fracaso No hubo uno solo Que defendiera los últimos cuatro años De Cristina Y voy a decir los números Porque sin los números no sirve En 2011, como ya dije Subió En 2010 subió el 10% En 2011 No, perdón En 2011 Cuando ella asumió Subió el 6% Ahora después quedan cuatro años 12, 13, 14 y 15 Voy a dejar Los 6% del 2011 Y me voy al 2012 Bajó El 1% Luego en 2013 Logró subir otra vez El 3% En 2014 En 2014 4% Influyó Y luego el último año El 2015 Subió el 2,7% Y no lo digo yo Lo dijo en agosto del 2016 El INDEC Del PRO Es decir que si sumamos el 2012 13, 14 y 15 Da 4% Y si sumamos el 11 Da el 10% Bueno, esto me recuerda Una frase de Víctor Hugo Ahora que hay elecciones ¿No? No hay nada más importante Que la idea Cuyo tiempo ha llegado Esperemos que llegue De vuelta Él lo dijo Por la segunda Este La famosa segunda Hubo la primera Y la segunda Hubo la primera En 1848 La comuna Y la segunda Fue en 1871 Cuando él escribió Los Miserables Él tuvo que exiliarse 20 años Pero creía En esa revolución Que no se dio ¿No? Porque Acordémonos De que Napoleón III Pidió la ayuda De los persas Así como los dictadores Latinoamericanos Pedían la ayuda De Estados Unidos Para no caer En el siglo XX Muy buen dato Alberto Muy buen dato Muy muy buen dato Bueno, te aconto Algo más La deuda que dejó Cristina Fue el 39% En dólares Y Martí Dejó el 88,8 Y aquí Antes de este tratado Con el FMI ¿Cuántos crees vos Que hubo? No sé 22 Y ninguno Se aprobó Ninguno se aprobó En el Congreso Este fue el único Así que Sabemos para dónde Tiraba Guzmán Y bueno Cierro con una frase Del escritor Chateaubriand Hace 150 años Que dijo El Estado descansa Sobre la conformidad De los pobres Si los pobres Salen a la calle No pasa Lo que pasa ahora Y Napoleón Ah, ya Napoleón Hablaba de los medios Hegemónicos Porque dijo Cuatro diarios Influyen más Que mil bayonetes Creo que eso dice todo Muchísimas gracias Alberto Daneri Escritor Periodista Poeta Una personalidad De la mañana De Juan Domingo Muchísimas gracias La mañana Del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos Con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas De todas las predicas De todas las predicas Seguimos Que es el cual Puede Chave Que esonne Que lo De todas las predicas De todas las predicas sudwiens Que es tan